Vale, a ver si aprovecho ahora, se me voy a aprovechar Se me cae encima, se me cae encima tío Hola, buenas tardes, aquí BabsG En un nuevo video de WWE 2K22 Continuamos con el Mi Leyenda Nos toca uno de los combates más difíciles de toda la compañía Nos toca el Money in the Bank, la lucha por ese maletín Que nos podrá dar la oportunidad de pelear por el título que nos dé la gana Así que es un combate muy duro, muy largo Pero bueno, yo os lo dejo por aquí y espero que os guste No me lo den más, dentro del video Venga, Money in the Bank Vamos El combate yo creo que va a ser más difícil de ganar de mi vida Pero venga Vale, mi estrategia va a ser que coloquen ellos la escalera Porque no tengo ni idea de cómo colocarla Que la coloquen ellos y yo ya Simplemente intentar coger el maletín Madre mía, esta cámara se ve un poco ¡Ulvo! Vale, que se levante Toma Y toma Vale, ojo que viene Madridel Y digo, uff Ya venía Madridel Toma Toma zapatazo Vale, vamos a intentar Ojo porque esto se va a volver a una carnicería luego Me imagino Vale, se ve bastante mal para intentar hacer contras Así que ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Estoy aturdido ya Vale Vale Vale, he cogido la cadera Vale, voy a intentar ponerla Porque ahora no hay gente Haciendo mucho caso ¡No! Quiero ponerla Vale Vale Está todo el mundo peleándose ahí Atención Vale ¿Y ahora qué tengo que hacer? Vale Ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos ¡Bájate, bájate! ¡Uh! Vale, ojo porque está rey misterio Vale Ojo ¡Oh! ¡Ojo! Vale ¡Perfecto! 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 ¡No! Y llega Biggie, tío Y llega Biggie Para fastidiar la marrana, tío Y os toma Os toma, por listo Vale Y no sé qué he hecho yo Pero Vale, ojo porque está Biggie Intentando conseguir el maletín Vale Bien, rey Perfecto Si ya te encargas tú de ciarle Yo reinicio cargando a Biggie Vale Está difícil conseguir el cinturón, el cinturón, o sea, el maletín Se lo toma No, no, no Cuidado, cuidado, cuidado Vale No No ¡Oh! ¡Oh! Vale, se está liando, se está liando, eh Se está empezando a liar aquí en el ring Vale No ¡Eh! Vale, perfecto Perfecta esa contra Vale Vale ¡Oh! 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 Quería pegarle un patadón Vale Pues toma, okey, ya se ¿Qué vas a hacer? ¡No! Vale, ojo Toma 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 No Se libra del fin Ojo ¡Uh! Tremendo Tremendo Y si es golpe que me acaba de dar Te vas a enterar Te vas a enterar, por favor, por favor Por favor, recupérate, recupérate ya Madre mía, madre mía Vale, ojo porque está difícil ganar el maletín, eh Vale, también te digo que luego la oportunidad que te da Vale, a ver si se Dignan Toma ¡Ay, oh! ¡Ojo! ¡Uy! Vale, perfecto, menos mal Que ha aparecido alguien por ahí Que me ha salvado la vida otra vez Toma Ahora más líder Es el que está Tocándome las narices Bueno, tío ¡No, no, no! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Ojo! Vamos, Rey Misterio ¡Va, Rey Misterio! ¡No! Vale Toma 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 Y ahora ¡Toma! Dios, chaval Ahí te quedas Vale, a ver qué pasa con estos Vale Aquí he tirado a uno Y a ver si puedo tirar a este también Vale Toma 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 ¡Oh! Bájate, bájate, bájate Toma Toma Fájate porque estaba la cosa muy malita Toma Zapata ¡Uy, guau! Vale, cuidado ¡Ay! No he podido librarme Madre mía ¿Está haciendo un combate? Madre mía, otra vez aturdido ¿Otra vez aturdido? Madre, contra la escalera El público que se viene arriba Yo lo estoy pasando Eso es súper mal, eh Pero alguien quiere tirarle, eh Vale, bien, 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 bien Vale, perfecto Vale ¿Puedo dar a alguien y hacerle el remate, eh? ¡Ahí está! Toma Pues a Biggie Vale 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 Es que hay mucha gente todavía Hay mucha gente todavía Ojo, ojo, ojo Bobby Ojo Bobby Darley Intenta Vale Vale Vale, y me cae encima ¡Qué bien! ¡Qué bien! Toma Toma Y toma Y venga Vale Cuidado con Matt Riddle Bueno, voy a ver si él Avanza un poquito Porque Tiene que hacer los cuatro O sea, los ocho que hay Así que Vale, ojo que eso se ha quedado Entre Biggie y yo Bueno, bueno Vale, a ver si se pegan Entre ellos ahora Toma Vale, está la cosa Ahora mismo ¡No, no, no! No, tío, no Me estaba recuperando Vale, toma No Madre mía Me estaba recuperando Me estaba recuperando Tenía un remate Para hacerle Vale Pone la escalera No, Bobby, no Vale, no me deja cumplirme ¡Pero Bobby! Pero no ves que esta Rey Misterio Hay que conseguir el maletín Vale No Aturdimiento No Venga, por favor Dios, ha sido El más difícil De lo que me pensaba Vale Vale Tú, 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 tú Pero que Oye, 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 oye ¿Podría alguien quitarle a ese tío de ahí? Vale, menos mal Venga, es el momento, tío Es el momento No, 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 no Vamos, Riddel Vamos, Riddel Vamos, Riddel Ojo por el que Madre mía Esta cosa Vale No ¿Vale? Ojo Bobby Arley Ojo Bobby Arley Ojo Bobby Arley Buah, quedan dos Quedan solo dos, eh Quedan solo dos Vale A ver si aprovecho ahora Aprovechar Se me cae encima Se me cae encima, tío Se me cae encima Por favor, por favor, por favor Vale No, 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 no Que yo cada vez que caigo al suelo ya Que yo estoy reventadito ya Bueno, estamos todos, en verdad No, otra vez para afuera No, tío Otra vez para afuera No Vale, ojo Rey Misterio Madre mía Que se carga la frayera Vale, cuidado Esto es el momento ahora A ver qué pasa entre ellos Ojo Toma Por listo Toma Y a ti también Y a ti también No Dios, es imposible este combate, eh Es imposible ganar este combate Ya está No Vale Es que Bobby Lashley Es el que mejor está, eh Hay que seguir Dañando a Bobby Lashley Que es el que peor está Se va, se va Toma Toma Dios, chaval Y venga No No me lo creo, Bobby No, otra vez no Otra vez no, tío Otra vez no No, yo estoy fuera del combate, eh Yo estoy ya fuera del combate No, 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 no Venga, tío Dios, la paliza que me están dando, eh La paliza que me está cayendo Madre mía Se me queda el otro encima No mal que no hay ninguna escalera ahí cerca Pero yo estoy muerto, eh Yo estoy ya No, no Riddle Mi cabrón Eh Madre mía No, no, no Que Movilarle, Movilarle Que gana Pero que Deja a mí en paz Pero que Deja a mí en paz Que va a Movilarle a ganar Vale, menos mal Venga, es el momento de recuperarme Vale, a ver Que hacen todos estos No Vale Pegarle, pegarle Pegarle Pero que hago, que hago Pero Vale Hola Vale No llego desde aquí, ¿no? Yo creo que sí llego Yo creo que sí llego, eh ¡No! ¿Quieres subir, macho? Vale ¿Pero por qué no subo? Es el momento ¡Sube! ¿Por qué no subes? ¿Por qué no subes? Mi personaje Sí Vamos 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 ¡Sí! 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 ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Después de todo lo que ha pasado ¡Lo he conseguido! ¡Madre mía! ¡No me lo creo! ¡Qué suerte he tenido! ¡Qué suerte he tenido! ¡Madre mía, chaval! ¡Sí, señor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ojo, Roman Reigns! ¡Que voy a por ti! ¡Voy a por ti! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Vale Hace tan solo dos horas que gané el maletín Y ya me han hecho todo tipo de preguntas ¿Cuándo vas a usarlo? ¿Por qué título vas a ir? ¿Te guardarás en secreto? Escuchadme con las orejas Siempre he querido enfrentarme a Roman Reigns por el Universal Championship Y ahora tengo el maletín Y ahora que tengo maletín puedo cumplir mi sueño Claro que sí Así que Roman ¡Te reto! No voy a quedármelo mucho tiempo Ni a mocharlo cuando menos te lo esperes Ven a SmackDown Y enfréntate a mí por el Universal Championship Así que Aquí te espero Así hago un campeón Así hago un futuro campeón MásMM ¡Más! ¡Más! De Burning